Se manifiestan comerciantes de la calzada Independencia. El representante de los vendedores, Gerardo Pérez Miramontes, exige al gobierno municipal que los dejen trabajar en la zona. Alrededor de 15 comerciantes de la calzada se manifestaron la tarde de este martes para exigirle al gobierno municipal que los deje trabajar, o que de manera concreta el secretario general, Tomás Vázquez Vigil, les entregue permisos para la venta de sus productos. Yo, nosotros lo que queremos es que nos regulen y queremos pagarle al ayuntamiento, lógicamente con nuestro boletito, pero que ese dinero que nosotros destinemos por ese espacio que nos den ya regulado, entre el ayuntamiento, pero regulado, no precisamente como una extorsión, porque el año pasado lo que hicieron los inspectores, que lo digo aquí de frente y se lo digo en su cara a Rambo, él me conoce y lo estoy diciendo porque en el aspecto de lo que están haciendo, él manda a personas, compañeros, a cobrarnos, De acuerdo con el representante de los comerciantes, Gerardo Pérez Miramontes, son cerca de 100 vendedores ambulantes los que piden se les establezca un lugar fijo cerca de la calzada Independencia y que están dispuestos a pagar la cuota que pide el ayuntamiento, siempre y cuando no haya corrupción por parte de los inspectores. UDG Noticias, Vania Rodríguez